Mi nombre es Juan Pablo Goncalves. Estoy en un tratamiento de periodoncia y de implantes con el doctor Álvaro Reuter. En mi caso se hicieron 12 implantes y un injerto de hueso. Fue una operación de unas 4 horas y a las 4 horas ya estaba de camino a casa con una prótesis temporal. A los 3 meses ya me pusieron la prótesis definitiva que es la que llevo a día de hoy. Más que nada el problema era que había movilidad en los dientes y había pérdida. Me faltaban también algunas piezas por lo cual la sonrisa tampoco era una sonrisa completa. Hemos aprovechado y en una sola acción hemos arreglado 4 o 5 cosas. La verdad es que desde el primer momento todo lo que me explicaron fue tal cual corrió. No había ningún problema, ningún rechazo, no había que hacer ningún ajuste. No puedo poner ninguna objeción ni ninguna pega. Todo ha ido muy muy bien. Ya tengo la mordida bien, con fuerza, sólida, con seguridad. Una sensación de bien, excelente, como de joven. En el Instituto Maxilofacial tenemos las herramientas más avanzadas y los mejores protocolos para nuestros casos. En el caso del señor González, por ejemplo, lo que nos permitió al final es hacer una cirugía totalmente guiada con estas células. Y todo el protocolo fue exclusivamente digital desde el principio hasta el fin. También hicimos unos provisionales que luego adaptamos en boca. Al haber hecho una cirugía, al haber planificado digitalmente o por ordenador la cirugía, ya teníamos los accesos a los conductos por donde íbamos a colocar nuestros pilares. Una vez que tenemos los implantes integrados, digitalizamos nuestros modelos con el escáner intraoral. Y esto al final nos permite hacer un protocolo en tres visitas para hacer una prótesis con mucha precisión. Este protocolo al final es un protocolo que hemos diseñado en el Instituto Maxilofacial y podemos decir con orgullo que es un protocolo que en muy pocos centros se realiza. Gracias. 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 Gracias.